¡Hola mis amores! ¿Qué tal? ¿Estáis? ¿Estáis muy bien? Espero que todos os encontréis muy bien. Hoy os traigo un vídeo de compritas acumuladas durante todo el verano, así que si queréis verlo, quedaros conmigo. Bueno, pues lo primero por lo que voy a empezar es por lo que compré estando de vacación en Cádiz, en los gitanos mercadillos o como lo queráis llamar. Ahí se dice los gitanos de mi pueblo. Y bueno, ahí me compré. Súper barato todo. Este juego. Bueno, este juego no es para este paquete de cuatro toallas de lavabo que salgan. Y esto me costó 5 euros, las cuatro toallitas. No será muy allá, pero oye, el avión lo hace igualmente. Bueno, vamos a dejarlo por el suelo. Luego, ahí va. Ahí va, ahí va, que no me acordaba yo de eso ya. Cogí esta camiseta, que ni se la he enseñado, para mi niña. Y le cogí esta que me gustó mucho, con una gitana, que ahora mismo se la voy a sacar ya, porque si no, ya no se la pone. Esa me costó 6 euros. Y la verdad, porque no la había de mi talla, porque si no me la hubiera cogido. En valiente monísima, con su gitanita ahí. Una monada de camiseta. Luego, me cogí, os voy a enseñar, la bolsita. Esta bolsita, así va a la playa. Ya digo, ya esta la guardo para el año que viene, porque la que tenía en uso, tenía dos en uso, ya no iba a coger otra. Pero digo, voy a guardar esta para el año que viene. Y esta me costó 6 euros de plástico, con la torre Eiffel. Esto es así de cuerdecita. Tiene su cremallerita, ¿vale? Y bueno, pues eso, 6 euritos que me costó. Y luego me cogí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, diez, once, doce pared de bragas. 8 euros. 8 euros, 12 paredes de bragas. Aunque se partan y te duren dos días, ya será suficiente. Así que, bueno, esas fueron las compritas de los gitanos. Luego, estuve en Cella y allí solamente me compré este jersey, que es de la temporada pasada, claro. Está en rebaja, pero a mí me da igual que sea de una temporada para otra. Tiene así la manga como transparente, como un encaje, pero muy suavito. Y es así de lanita, es larguito, no sé si se podrá ver, porque estoy muy cerca de la cámara. Así larguito, no tiene abertura, ¿no? No tiene abertura por ningún lado. Y este me costó 4 euritos. Es que por 4 euritos, porque no he ido a más. Si no hubiesen caído más cositas, no sé si se verá ahí. Pero 4 euritos me costó. Esto fue en el Cella. Luego, en... ¡Ay, que me agacho! Aquí. Que ya está la bolsita destrozada. En Bimba y Lola, porque ahí como... En Jerez hay como un outlet. Y había cositas así de marca, pero bueno, lo único que me cogí fue esto. No encontré más nada. Me cogí este jersey de Bimba y Lola. Que... No sé si su precio original sería este, me imagino. Eh... Ponía... Que valía 85. Luego estuvo rebajado, bueno, a 59. Que me lo quería a lo mejor más. Y luego me costó... 9 euritos. Solamente había esta talla L y no la había de más colores. Porque si no hubiesen caído los demás colores. Tiene así como un brillito. Es rojo. No llega a ser un rojo fuerte, sino un rojo... Más como... Mira como mis labios me pegan. Más como a coral. Y tiene un brillo. No sé si podéis ver el brillito que tiene. Creo que sí. Y bueno, un jersey también largo. Y anchito. La verdad que es muy ancho. Pero no me importa. Y luego este sí que tiene abajito las aberturas de más larguito por detrás. Y un poquito más cortito por delante. Y oye, un jersey de Bimba y Lola por 9 euros. Como que me lo traje para acá. Y porque no había más. Si no más me hubiese traído. Bueno, y de Estradivario os voy a enseñar lo que cogí. Todo me costó entre... Menos el parca. Todo lo demás me costó entre 5 y 3 euros. Porque fueron ya las últimas rebajas. Y ya, pues eso. Eran los precios que me marcaban. Es que no tengo el ticket. No, el ticket. La factura. Y bueno. Pero los precios eran esos. 2,99. 4,99. Son todos los jerseys. El primero que os voy a enseñar es este. ¿Vale? Que hace... Es que no sé cómo se llama esta tela. Bueno, la tela no es el algodón. Unas rayitas. No sé cómo se llama. Es así largo. La manga no llega a ser larga del todo. Sino que queda más o menos aquí a esta altura. O por lo menos a mí me queda. Es que yo soy muy bajita. Y esto es bastante largo. Ya os digo que yo soy bajita. Entonces me queda casi llegando a la rodilla. Tiene una abertura lateral. Bueno, tiene dos aberturas laterales. Una en cada lado. Y bueno. La verdad que queda muy monopuesto. Es que no sé si voy a saber de Huckley por aquí arriba. Si no os lo pondría. Pero bueno. Unos básicos de estos que quedan muy bien. ¿Qué más me cogí? Pues me cogí esta camiseta. De rayas. Tipo así marinera. Ya sé que las rayas horizontales engordan. Pero bueno. Me gustó mucho por el dibujito. Esta que hace aquí abajo. Pues por eso. Me la cogí. También me costó lo mismo. El precio más. No voy a repetirme más. Porque los precios. Pues eso más o menos. Oscilaban entre esos. Esta es un algodón más finito. Esta sí que es de manga larga entera. ¿Vale? Y pues eso. Lo cogí por el dibujito. Casi así. Sobre la tripa. Que a mí me quedan más para abajo de la tripa. Bastante más. Y queda. La verdad que queda muy mona. Otra cosa más que me cogí fue esta sudadera. Que es esta que quedan tipo cortita. Que se te ve casi el ombriuillo. Pero como pues eso. Pues con una recortadita. Pues le queda más larga. Es así como. El tejido es como. Ay como os digo. Como un neopreno. No es neopreno. Pero me recuerda al neopreno. ¿Vale? A esa sensación del neopreno. Y es azul marino. Como veis. Es cortilla. Tiene abajo. Pues la. ¿Cómo se llama esto? Ahora no me va a salir. Bueno. Pues esto hace un manchito. Que no me sale. Y aquí tiene un bolsillito. Un bolsillito. Con unas letras en doradita. Y bueno. Con unos vaqueros. Y unas deportivas. Creo que tiene que quedar. Bien. Otra más que cogí. Las tengo todas ahí. Es esta. En gris. Esta me gusta más. Esta gris. Esta es de algodón. Esta tiene así como dos pins. Pero son cosidos. ¿Vale? La piña y los dedos. Y esta es de estas. Que son un poquito cortitas por delante. Larguitas por detrás. Pues de esas. Que no tienen. Ay que no me sale. Puños. Bueno puños. No sé si son puños. Los puños son las manos. Bueno pues no tiene bajo. Esta no tiene bajo. ¿Vale? Y queda. También muy bonita. Y como. Aunque sean cortitas. A mí me quedan larguitas. Pues me quedan bien. Y luego me cogí. Este jersey. Que este ya. Lo voy a poner en uso. Porque ya para este tiempo. Pues ya va bien. Este jersey en un rosa. ¿Qué rosa es este? Maquillaje. Chicle. Bueno. Pues este. Que. Por delante es liso totalmente. ¿Vale? Pero por detrás. Forma estas tablitas. Seguro que. Muchos lo tenéis. Porque como. Ha sido la temporada anterior. Y también. Este es muy finito. Pero yo pienso que. Que irá bien este invierno. Nos contribuimos. Siempre. Siempre voy a estos colores. Y luego no me gustan como me quedan invierno. Porque me pongo muy pálida. Y me veo muy blanca con ellos. Pero bueno. Siempre termino recorriendo a estos colores. No sé por qué. Por último. Os enseño el parka que me cogí. Que es que. No os lo voy a poder enseñar. Porque. Es súper largo. Es así. Por dentro tiene las rayitas estas. Y luego por fuera. Es así como tela de gabardina. Con sus cremalleras ahí. Con sus puños. Es bastante largo. Porque a mí me queda. Por debajo de las rodillas. La verdad que a la modelo le queda por arriba de las rodillas. Pero a mí me queda por abajo. Tiene su bolsillo. Estas han sido todas las compritas acumuladas de ropa que tenía por aquí. Que tenía ya ganas de guardarla. Y espero bueno que os haya gustado el vídeo. Si os gusta me dejéis un dedito arriba. No acordaros de suscribiros si sois nuevas en el canal. O nuevos. Y a los que ya estabais aquí. Espero veros en un próximo vídeo. Un beso.